De la flota de 43 barcos pesqueros con que cuenta el puerto de Salina Cruz, un promedio de 10 aún siguen amarrados en el muelle ante la falta de diésel, mismo que es entregado como donativo por parte de Pemex. Sin embargo, en este año ha existido un retraso administrativo que ha detenido la entrega del mismo, el cual correspondía el abastecimiento para el 60% de la flota. Este año ese donativo se aprobó desde el 13 de junio por el Consejo de Administración de Petróleo Mexicano, lo cual significaba que teníamos que acceder al donativo a más tardar en el mes de julio. Sin embargo, no fue así, la tramitología tan lenta de la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de Inversión Pública del Gobierno del Estado nos retrasó el donativo. Se estima de manera diaria que un barco captura 120 kilogramos de camarón, el cual se vende en el mercado a 280 pesos, traduciéndose en más de 33 mil pesos diarios de pérdida por embarcación amarrada ante la falta de combustible, panorama que se complica ante la falta de diésel en la refinería Antonio Dovali Jaime. Diez días antes del inicio de la temporada nos dan la mala noticia que la refinería Antonio Dovali Jaime no está produciendo ningún tipo de diésel y en consecuencia era imposible retirar el donativo de la refinería Antonio Dovali Jaime y nos mandaron hasta el complejo de Pajaritos Veracruz, lo cual no fue de nuestro agrado porque representa que por cada pipa un full de 64 mil litros que traslademos desde Pajaritos al Muelle Pesqueros a Inacruz para abastecer los barcos, nos cuesta el arrastre más de 50 mil pesos. El 2 de octubre finalmente se arregla y sucede un incidente muy lamentable en el complejo Pajaritos, se nos dice que explotó un tanque de etanol y hizo que se desalojaran a todas las pipas que ya iban por nuestro donativo, que ya estaban enfiladas a cargar y hasta hoy en día no ha sido posible cargarlo. El 70% de los barcos que han salido del Muelle de Salina Cruz, da a conocer Anselmo Villalobos, ha sido a través de recursos propios o por medio de créditos solicitados por los pescadores, donde solo han alcanzado a llenar 15 mil litros por barco, es decir, para una semana de trabajo, por lo que de no llegar el combustible, los 43 barcos podrían amarrar, representando una pérdida monetaria diaria superior al millón 400 mil pesos. Con imágenes de Omar López para Meganoticias, Noé Nolasco.